Marcelo Gallardo se va de River Plate después de 8 años. 14 títulos como director técnico de River Plate. Ese es el saldo que deja Marcelo Gallardo, quien anunció que dejará de dirigir al club millonario. El muñeco, como le conocen, entró en el 2014 y en menos de un año ganó la Copa Sudamericana. Al año siguiente lograría obtener la Copa Libertadores, la cual ganó en dos oportunidades, el 2015 y el 2018 después de la recordada final en Madrid contra Boca Juniors. También obtuvo la Recopa Sudamericana en tres ocasiones, 2015, 2016 y 2019. En el plano local, Gallardo ganó la primera división el año pasado, además de tres Copas Argentina, dos Supercopas Argentinas y un trofeo de campeones. El club atlético River Plate, mediante su cuenta oficial de Twitter, realizó una publicación de despedida. Gallardo estará a cargo de River Plate hasta fin de 2022 cuando vence su contrato y no renovará, como afirmó en una conferencia de prensa este jueves. El contrato termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y más sentidas. Sabía que iba a ser un momento muy delicado para expresarme, pero bueno, haré una breve pausa y más allá del anuncio estoy acá para agradecer.